¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque lo quiera el destino Y en mi andar de peregrino De la dicha prometida Tengo el alma ya vencida Y el corazón en pedazos Recuerdo el triste fracaso Que invocaría el destino Y por tu grande sentino Vivo cargando mi cruz Hoy ya no tengo la luz Del alma y los sentidos Pues todo ya lo he perdido En aras de nuestro amor ¿Dónde están esas palabras? Que con tanto amor juraste Nunca debía apartarte Aunque lo quiera el destino Y en mi andar de peregrino De la dicha prometida Tengo el alma ya vencida Y el corazón en pedazos Recuerdo el triste fracaso Aunque invocaría el destino Por tu grande sentino Vivo cargando mi cruz Hoy ya no tengo la luz Del alma y los sentidos Pues todo ya lo he perdido En aras de nuestro amor Muchas gracias